Pues que a ustedes la mayoría les ha ido muy bien y que tenemos, tenemos, no tenemos ningún problema. Algunos de pronto no han hecho el mapa conceptual, pero vamos a hablar de manera contextualizada lo que tiene que ver con el tema sobre esas dos guías y luego iniciamos las preguntas y los comentarios. Profe, para compartirla. Profe Leonidas. Listo, señor, ya tiene permiso. Bueno, chicos, la primera guía les habla de las ciencias sociales y las ciencias auxiliares de las ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de la importancia, por qué debemos estudiar las ciencias sociales, por qué es importante para ustedes estudiar ciencias sociales. Quisiera que alguno de ustedes me colaborara participando, definiendo para ustedes qué son las ciencias sociales. ¿Por qué creen ustedes que son importantes las ciencias sociales? Hola, me quedo hablando, hola, chicos. Osmán, Luis, para ustedes qué son las ciencias sociales, tienen por ahí la guía 1 y 2, qué son las ciencias sociales. Para mí las ciencias sociales son el método por el cual se estudia la sociedad que vivimos hoy en día y que se vivió. ¿Sí? Osmán. Osmán. Bueno, hablamos de esa importancia de las ciencias sociales dentro de la humanidad. Y sí, el objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sociedad. Y de ese ser humano en sociedad, ¿qué es lo que estudia? Hay unas diferentes características que nosotros podríamos estudiar dentro de esas ciencias sociales y tiene que ver con el desarrollo de ese medio donde interactúa el ser humano. Fíjense desde el punto de vista de las competencias ciudadanas es cómo tratar al prójimo, cómo debe ser mi comportamiento con las demás personas que están a mi alrededor, cómo debo comportarme yo en mi entorno, cómo debo actuar frente al cumplimiento de las leyes de mi país. ¿Quién me dice cuál es esa carta que rige las leyes de nuestro país? ¿Dónde están establecidas esas leyes que indican nuestros derechos y deberes en nuestro país? A ver, en Colombia, porque cada país, cada estado tiene sus leyes. Hola, chicos. Señor, las ciencias sociales, las ciencias políticas, ¿qué digo? Las ciencias políticas. Las ciencias políticas tienen que ver con ese comportamiento del hombre, el pensamiento del hombre, cómo organizar sociedad, cómo interactuar, cómo hacerse parte, agente activo que promueve el crecimiento de un sitio. Pero yo les estoy hablando de las leyes del país que nos rigen como tal. Tenemos nosotros una carta de navegación en el país que dice cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. En la Constitución Política de Colombia. Constitución Política de Colombia. En la Constitución Política de Colombia que se ha convertido en la carta magna de nuestro país, es la que establece cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, donde encontramos nosotros que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a un trabajo, que ustedes tienen derecho a la ocasión, que tenemos derechos, derechos, pero que también tenemos deberes, ¿cierto? Fíjense, todo eso nos está indicando el estudio de la ciencia social a través de esas diferentes disciplinas que tiene las ciencias sociales, que la acompañan para poder, de manera científica y de manera comprobada, establecer su actuar. ¿Cómo andar por la vida sin cometer errores que puedan hacer la vida de nosotros más difícil? Fíjense que eso hace la Constitución Política de Colombia. Y si yo desconozco las leyes de nuestra Constitución Política, puedo estar cometiendo muchísimos de esos errores que nos llevan a nosotros a perder nuestro trabajo, a perder el cupo en nuestra institución, cuando violentamos los derechos de los demás. Y aquí estamos hablando que cuando hablamos de derechos, tenemos que tener en cuenta que mis derechos llegan hasta donde comienzan los de ustedes y los de ustedes llegan hasta donde terminan, terminan donde comienzan los míos y así sucesivamente. Bien. Esas ciencias sociales dentro de esas funciones explica ese poder, esa identidad, ese impacto dentro de la tecnología y miramos nosotros cada aspecto que nos está explicando los fenómenos que surgen a diario dentro de la sociedad. Miramos nosotros de relaciones humanas, de comunicación, todo lo que tiene que ver con la parte de nuestras necesidades como seres humanos. El objeto de estudio, ustedes lo dijeron al comienzo, el hombre y su forma de organización de su entorno, de su vida, de sus prácticas cotidianas. ¿Cuál es el campo de estudio? Esos comportamientos y de cada individuo, de los grupos, de las culturas. Y miramos nosotros que hay una diversidad de cultura en el mundo. Y nosotros hablamos de culturas y hablamos de la cultura nuestra. Empezando porque Colombia tiene cinco regiones y que somos Colombia un país diverso, no solamente en especies, no solamente en flora y fauna, sino también en la parte humana. Colombia, dentro de esas seis regiones, tenemos una diversidad étnica y cultural que nos distingue a los costeños, de los cachacos, de los llaneros y así sucesivamente. Eso tiene que ver con eso. De eso hace parte ese estudio de la ciencia social. Los propósitos tienen que ver con el estudio de las formaciones sociales, prácticas y acciones a lo largo del tiempo. Y miramos nosotros que dentro de esas disciplinas, ya ustedes las tienen identificadas ahí en esa guía, la historia, la economía, la antropología, la sociología, la lingüística. Y así sucesivamente nosotros vamos enumerando cada una de esas disciplinas y cómo apoyan y cómo podemos nosotros recibir información de lo que se da en nuestra sociedad y en el mundo. Para estudiar esas ciencias sociales, el hombre ha ido evolucionando dentro de su proceso, no solamente desde esa época en la que nosotros hablamos de la prehistoria, cuando miramos desde ese proceso en el que el hombre era cazador-recolector al hecho de que se estableció, dejó de ser nómada para convertirse en hombre sedentario y hablamos nosotros de esa edad antigua, de la época en la que el hombre inicia sus primeros cambios, sus primeros procesos en lo social, en lo económico, en lo cultural. Hablamos de esa edad media en la que se establecen diferentes aspectos que han sido parte de nuestra historia, como lo es esa edad media en la que se produjo la época de los furantismos, en donde hablamos de esas civilizaciones desde la más antigua hasta la más próspera, que fue Grecia. Iniciamos nosotros hablando de Mesopotamia, de Egipto, y nos vamos a Grecia, que nos han dejado, cada una de ellas nos han dejado diferentes legados. Esa edad moderna tiene que ver con los diferentes aspectos que se han ido generando a través de la historia, y nosotros ubicamos ahí cualquier hecho de esos históricos, la caída de Constantinopla, la Revolución Francesa, que tiene que ver con el hecho de las luchas que empieza a generar el hombre para sentirse libre. Y esa edad contemporánea en la que estamos inmersos en estos momentos. Sí, Caled. Caled estaba pidiendo la palabra. Y esa edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuáles son esas características que tiene cada edad? Entonces, miramos nosotros ese origen del hombre, las civilizaciones fluviales, la más antigua Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia, Roma, que fueron las que más procesos de evolución tuvieron. Dentro de los hechos históricos que sobresalen en la Edad Media, ese proceso del cristianismo y el feudalismo, la religión que nace de esa época del Islam, las cruzadas que vemos nosotros cuando observamos estas películas en la época de Semana Santa, cuando nos ponen a Roma, o cuando nos hablamos de Spartacus y de ese proceso de las legiones romanas. Las universidades que nacieron en la Edad Media y los diferentes momentos históricos que tienen que ver con el renacimiento y el humanismo, ese humanismo que dio paso a la modernidad y a que el hombre se fuese convirtiendo en el centro de la sociedad. Y cuando nosotros hablamos de edad contemporánea, estamos hablando de las revoluciones. Y cuando hablamos de las revoluciones, no solamente la más antigua es la revolución industrial, nosotros nos ubicamos dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías. Fíjense desde cuándo inician esas tecnologías a verse inmersas en nuestra sociedad desde épocas muy, muy remotas cuando el hombre empieza a generar la elaboración de una rueda, a hacer el cambio de las diferentes herramientas que elaboraba con piedra y las fue perfeccionando hasta llegar a utilizar los diferentes metales. Entonces todo eso hace parte de la revolución industrial y nos ubicamos nosotros en este momento, en la edad moderna, y hablamos entonces en la modernidad de las TIC, de las tecnologías, y miramos cómo esas tecnologías nos acercan más de las personas que están lejos y cómo podemos mantenernos en constante comunicación, cómo podemos interactuar. Un ejemplo es este momento, cada uno de ustedes en su lugar y yo desde mi casa haciendo la clase. ¿Por qué? Porque ha habido un momento que va a quedar dentro de la historia que tiene que ver con esa pandemia que estamos viviendo ahorita, que nos alejó, nos alejó, pero que nos acerca de una manera diferente y que el hombre se va reinventando. Entonces fíjense qué bueno y qué bueno es haber hecho uso en estos momentos de esa tecnología para nosotros poder seguir adelante porque no nos podemos estancar. Eso hace parte de ese crecimiento y de esas necesidades de ir explorando el ser humano. Entonces dentro de esa edad moderna hay unos temas y unos acontecimientos históricos que son los que vamos nosotros a trabajar en las próximas clases, que es el imperialismo, la primera guerra mundial, segunda guerra mundial, la guerra fría, el terrorismo, la globalización, las revoluciones tecnológicas, que es la que está inmersa en el pleno siglo XXI. Entonces cada uno de estos hechos históricos tienen un espacio. Nosotros tenemos que hablar de un espacio, tenemos que hablar de un lugar, es cuando ubicamos en ese espacio, tenemos que hablar de una cronología, es el siglo, el año donde se generó cualquiera de estos hechos históricos. los aspectos religiosos, los avances, las tecnologías, cómo influyeron en cada uno de estos procesos que se han ido generando a través de la historia, que están haciendo historia y que quedan para la historia. Bueno, dentro de esos desafíos de las ciencias sociales en los tiempos de transformación, quisiera que ustedes participaran, cada uno generando qué representa esa imagen y qué representa ese texto que tenemos ahí, el hecho de que los desafíos de las ciencias sociales en tiempos de transformación, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo entienden ustedes esta imagen? ¿Cómo entienden ustedes esta imagen? ¿Les escucho? ¿Cómo entienden ustedes esta imagen? ¿Cómo entienden ustedes esta imagen? ¿Hola chicos? ¿Escuchamos Sheila? ¿Qué sería? ¿Qué sería? A ver. ¿Qué sería? Sheila, María Romero, ¿qué les indica a ustedes esa imagen y esa frase? Chicos, toda participación de ustedes implica una notica. Profesor, yo lo que según veo en la imagen nos puede mostrar la evolución que ha estado teniendo el hombre, lo que ya lleva en las ciencias sociales o en el mundo. Aquí nos está mostrando ya desde la primera imagen cómo se, no sé si será un mono o qué es eso. Nos muestra desde que el hombre era demasiado primitivo hasta hoy en día que es demasiado civilizado. Listo, bien. Mi nombre y apellido, por favor, que no tengo toda la pantalla y no alcanzo a verlos a todos. Perdón, Steven Macías Olivero. ¿Diez qué? ¿Alguien más? Hola. Profe, que eso representa que, la imagen representa que hay de crisis en un mundo afectado por una crisis civilatoria, o sea, el ser humano. Lo que ha pasado en historia. Bueno, listo, eso es para ti, listo. Cada uno va diciendo y yo al final les explico. Señor. ¿Y es que eres tú, Sheila? ¿Veira? Sí, Sheira. Veira. Dieza. Listo. ¿Alguien más? Señor. Dime nombre, apellido y el grado de una vez, por favor. Aslina Maris, Dieza. Sí. Para mí, la imagen muestra todas las etapas que hemos pasado como seres humanos, desde la primitividad hasta ahora, como todos los cambios que hemos pasado en el mundo. Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Jaylis. Jaylis pide la palabra. Buenos días. Para mí, lo que me enseñó la imagen es la integridad de uno del ser humano en el mundo en que vivimos. Jaylis, grado 10 eres tú. Señor, grado 16. Natalia. Profe, ¿te escucha? Sí, mija, te escucho. Profe, lo que me va a explicar, lo que va a entender la imagen es que se trata de la evolución que ha tenido el mundo y el hombre, o sea, la evolución que ha tenido el hombre en todo este tiempo. Listo, sí, señor. Natalia, ¿de qué 10 eres tú? 10B, profe. Listo, Natalia. ¿Alguien más? Danilo Africano, por el chat, dice, mientras cambiamos, nosotros cambiamos. No sé a qué se refiere. Danilo, ¿me podrías explicar? Mientras cambiamos, nosotros cambiamos. ¿Tienes la idea ahí? A ver. Danilo. Hola, Danilo. Natalia, ¿vas a volver a participar? ¿Te mantienes la mano levantada? No, para que no te distraes cuando necesites ayuda. A eso me siento de estar aquí para acompañar y ayudarte cuando necesitas ayuda. Bueno, entonces, ¿qué representa esa imagen? Todos tienen la razón, los cambios, el proceso de evolución. Pero ese proceso de evolución y ese proceso de transformación lo refleja la ciencia social a través de los diferentes estudios, a través del apoyo a las diferentes disciplinas. Entonces, las ciencias sociales en tiempos de COVID, a diferencia de hace muchísimos siglos, hoy hace unas especificaciones y es menos centrada en las disciplinas. Fíjense que en estos momentos, cuando el COVID está en pleno progreso, las diferentes ramas de la medicina son las que han entrado a estar ahí inmersas en los estudios para buscar ese remedio, que es el que debe acabar y es el que debe prevenir y es el que debe estar haciendo que nosotros nos volvamos a encontrar, ¿cierto? Pero por lo menos las diferentes disciplinas que apoyan a las ciencias sociales están ahí, están ahí también en stand-by, esperando que sea la ciencia de la medicina a través de sus diferentes científicos y que han sido más abiertos y que han sido más abiertos en estos momentos a la comprensión y que salen hablando de una vez, dando las diferentes explicaciones que la vacuna. A ustedes, algunos de ustedes, algunos de los que les gusta ver una noticia, de pronto escucharon cuando salen los diferentes infectólogos científicos, los que están mirando cómo proveen a la humanidad de una vacuna que sea eficaz. Entonces, fíjense que no han sido estudios de años, porque esto es para allá, fíjense cómo ha avanzado la ciencia que anteriormente un estudio de una vacuna 10, 5, 3, 4 años para poder ser aplicada, para poder que entre en periodo de prueba, en periodo de proceso de aplicar, no solamente inician con animales, luego vienen los humanos y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo las tecnologías, cómo la ciencia ha avanzado tanto que en un año logró descubrirse cuál es ese medicamento que va a llevar a nosotros a mejorarnos y a, digamos, que no a curarnos del todo, pero sí a protegernos de esa problemática que tiene. Entonces, son esas relaciones humanas y el hecho de protegernos, de cuidarnos, que también es un mecanismo de supervivencia del ser humano, que vuelvo y le repito, el ser humano que es el que interactúa, que es el que está ahí y que está mirando a ver cómo nos cuidamos y nos protegemos nosotros de esta bacteria que se expandió en el mundo y que en su momento nos hizo salir de los salones de clase. Y vuelvo y le repito, que gracias a las tecnologías estamos aquí comunicándonos, interactuando. Bueno, chicos, dentro de todo ese proceso que nosotros establecemos para el estudio de las ciencias sociales, y dirán a ustedes, pero es que la historia, no, en grado 10 no vamos a dar ni historia ni geografía. En grado 10 nosotros vamos a estar hablando de cualquiera de estos procesos que se generaron en la evolución de la historia. Y ya les decía yo a ustedes, ¿cuáles hechos históricos vamos a estar nosotros estudiando y van a estar ustedes ubicando? Vamos a estar ubicando cuando se generó la revolución industrial, porque se generó causas, causas, consecuencias que se han generado en cada uno de estos procesos y que han sido hitos dentro de la historia de la humanidad. Y entonces ya dentro de dos o tres años vamos a encontrar como una de las crisis sanitarias que se generó en el mundo, no solamente en Colombia, no solamente en el banco, sino en el mundo. Miramos nosotros el COVID y entonces tendremos personajes dentro de la ciencia que fueron los que generaron esa cura, los que generaron esa vacuna. Y vamos a estar hablando y va a tomar un, yo creo que aquí la medicina, la ciencia, el hecho de investigar va a tomar un, va a haber un cambio y van a tener que generar dentro de esas universidades, volver a establecer esos laboratorios en donde generen los espacios para que los estudiantes y las mentes brillantes que tiene Colombia sean las que hagan los estudios de los diferentes, de las diferentes patologías que se den dentro del medio. Entonces, tenemos que estudiar aspectos. Entonces, dentro de la Primera Guerra Mundial, cuántas personas murieron, cuántas epidemias se generaron, cómo se logró superar cada una de las crisis de estos hechos históricos. Entonces, ¿en qué razón está esto? En el hecho de que ustedes sepan, que ustedes sepan manejar esa parte cuando les toque enfrentarse a una prueba, que ustedes sepan, si yo conozco de cuándo fue la Primera Guerra Mundial, cuál fue el sitio, por qué se generó, cuáles fueron las consecuencias, hasta cuándo estuvo todo eso, yo voy a poder responder cualquier pregunta. Fíjense que hay diferentes aspectos que toca las ciencias sociales. Entonces, vamos en estos momentos a mirar desde el punto de vista de ese aprendizaje que nos genera a nosotros las ciencias sociales, cómo podemos nosotros interactuar frente a una pregunta en el caso del ICFES, que es para lo que ustedes estudian, para lo que ustedes se preparan, porque están de pronto mucho apuntando a ser uno de los pilos y que tienen que ir almacenando conocimiento, chicos, todo esto que ustedes van aprendiendo les va a servir en su momento para poder generar un buen puntaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, chicos, ¿alguna pregunta? Hola, retomo de los diferentes aspectos y por qué es importante la ciencia social y por qué nos ayuda a desarrollar en el medio, ¿cierto? ¿En qué disciplina las ciencias sociales podríamos ubicarnos nosotros y el desarrollo del medio, a ver? Y dentro del desarrollo del medio, nosotros entonces hablamos del cuidado del medio ambiente. ¿Qué otros aspectos miramos ahí cuando nos hablan del medio, desarrollo del medio, transformación del medio natural también? Podría ser. ¿Qué más? Ubíquense como si estuviéramos dando geografía, a ver, ¿qué es lo que nosotros, en geografía? Social. ¿Sí? En geografía. Ubicación geográfica, latitud, longitud. Luis. Luis, ¿de qué grado eres? Decimos C. Sí, Luis. Listo. En geografía, ¿qué más estudiamos nosotros? Oiga, lean ahí en la guía. Bueno, dentro de ese desarrollo del medio, nosotros hay un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo sostenible y que ustedes tienen que tener en cuenta, que es que ese desarrollo sostenible habla del hecho de cuidar nuestros recursos para que las generaciones futuras puedan conocer un palo de mango. Y yo, por ejemplo, por citarles un ejemplo, tomando como punto de ejemplo eso, porque nuestra institución tiene muchísimos árboles de mango, ¿cierto? Entonces, es que yo consuma todo ese, ya Juan Pablo, dentro de ese consumir mío, pero que quede ahí para que la generación que venga también pueda disfrutar de eso. Dime, Juan. Juan, pues, ya va, señor. Digo que es la ciencia que estudia las relaciones que establece el hombre con la naturaleza. Juan, ¿díez qué eres tú, Juan? Diez, eh. Listo, Juan. Jay, Liz. Señor, para mí representa todo nuestro ambiente natural y social desde una perspectiva integral, digo yo, ¿no? Listo. Natural y social. Fíjate que sí, natural porque parte desde el medio ambiente y social porque desde la geografía se estudia la población, las características, el crecimiento de la población. Entonces, sí, 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 nena, sí. Bien, ahora desde el punto de cómo tratar a tu prójimo. ¿En qué área? ¿En qué área? Ya yo se las dije. Desde el punto de este de estamos cómo tratar a tu prójimo ahí. ¿En qué disciplina nos ubicamos ahí? ¿Danilo? Dime, Danilo. Hola, Danilo. Desactiva el micrófono. Danilo. Hola, Danilo. Señor, estoy escuchando, hablo. ¿Ah? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Desde qué disciplina? A ver. Habla del trato y de las relaciones ahí. Relaciones con lo que necesite. No, no, hablamos de la disciplina, tú me dices, la historia, la geografía, la antropología, la sociología, la medicina, el derecho, todo, cualquiera de esas ciencias que ustedes tienen ahí. Sí, la sociología, la sociología, la sociología, la sociología, la sociología, la sociología tiene que ver con ese hecho de las relaciones y, y, y sí, y miramos nosotros cómo dentro de ese comportamiento y de ese accionar, les decía, ustedes, hay muchísimos aspectos de nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, cómo, 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 cómo yo, cómo ciudadano, qué aportes le puedo hacer a mi comunidad, cómo interactúa yo, cómo yo me puedo convertir en un líder, cómo puedo ser un político, cómo, una infinidad de situaciones que se generan y es el hecho de que cómo yo trato a mi prójimo, a mi prójimo siendo un líder, siendo un político. Y son una, una cantidad de situaciones que se generan dentro de ese actuar dentro de la sociedad. Y dentro de esas leyes que hablamos de la constitución política, ustedes tienen que tener el conocimiento de la constitución política, cuáles son sus artículos, cuántos, cuántos capítulos, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes, cuáles son los derechos sociales, cuáles son los derechos políticos. Porque de esa manera, conociendo la constitución política, puedo yo dar respuesta a cualquier situación que se, que se, se genera dentro de, dentro de la parte de evaluación, de evaluar la ciencia social. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con todo esto que hemos visto y miramos nosotros aquí que les tengo una, una pregunta. Y ustedes la van a leer y van a ir levantando la mano. Van a decir yo, me van diciendo porfa enseguida para yo escoger nota. No importa que se equivoquen. Vamos a mirar cuál es la respuesta de esto teniendo en cuenta todo ese interactuar del ser humano, todo ese aporte a las ciencias sociales dentro de una, de la humanidad. Listo. Un minutito. Un minutico y medio para leer esta pregunta y responderla. ¿Cuál, Danilo? Danilo, tienes respuesta. Dime, ¿cuál seleccionaste? ¿Cuál, Danilo? No te escucho, Danilo. Danilo, si tienes problemas con el audio, utiliza el chat. Nosotros te leemos por el chat. o habla, intenta hablar, no te escuchamos. La B. Empieza el chat, Anilo. ¿Alguien más? Señor. Dime. En la B. Ahí va. La B. Señor. Ajá. La B. ¿Alguien más? La B, señor. ¿Alguien más? Señor, la B. La B, señor. ¿Alguien más? La B. La B. Sí, señor. La B. La B. La B. Listo, chicos. Miren. La B, señor. ¿Cuál rama de la ciencia social hace este estudio y revela, a través de las diferentes estadísticas y de los diferentes censos que hace un estudio de las víctimas de la mujer? Entonces, ustedes dicen que es la B. Resulta que les están preguntando, según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia que, estamos hablando de la persona que está inmersa. Señor, yo opino que es la C. Fanny dice que la C. Señor, yo también opino que es la C. Alet, ¿cambiaste? Sí, es la C, señor. Brian. Señor, es la C. Brian, la C. Resulta que usted no. Señor, para mí es la C. Y alguien dijo la respuesta correcta y se retractó. Dice, un estudio revela que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de la violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones. Y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. O hasta ahí. Dice, según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que es la posición. Claro que es la, dice, que se cuestione la idoneidad de los investigadores. Porque eso es lo que genera eso, ¿ya? Esa es la reacción. Esa es como si ustedes llegaran a decir, señor, mire que este taller no lo entendimos porque hizo falta un párrafo en la primera lectura. Entonces, ustedes están cuestionando. Yo les voy a decir, no, eso no es así. Porque yo no me equivoco, porque yo no sé qué más, porque yo tal. Yo estoy justificando algo que se está dando, que es un error, que es posiblemente visible, como se genera aquí. Y mirámonos nosotros dentro de ese contexto social, que el machismo es el que predomina dentro de algunas situaciones. Listo, no sé, fíjense. ¿Cómo ustedes qué tenían que conocer ahí? Simplemente leer. Y les decía yo, ¿por qué esta pregunta? Porque esta pregunta se genera desde la geografía, desde los diferentes estudios. Listo. Vamos a una segunda pregunta. Y lo primero que quiero que me digan en qué área, en qué área de las ciencias sociales está inmersa. Y luego si la respuesta tica. Bien, Lucía, que vamos a votar para hacer el colar. ¿El colar? De las frutas. Es comida de aquí. Pues yo no sé, a los tres, 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 a los tres. Bien. Pero ya no es todo roja. No, Lucía, que veas todo el aire. ¿Tú ves? ¿Tú ves? De las frutas. ¿No? Señor Dime Para mí es la B Brian Brian, Brian, la B No señor, soy Caled Ah, Caled ¿Qué me dijiste? Que para mí sería la B La B Listo ¿Alguien más? Señor, para mí también sería la B Fanny Señor, para mí sería la B Señor Danilo Señor, para mí también sería la B La B Bueno, listo Dice La Corte Constitucional falló a favor de un soldado Que había interpuesto una tutela Al considerar que la institución militar No es No le respetaba el derecho a la objeción de conciencia Porque su religión le prohibía el uso de armas y las prácticas militares El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de conciencia del soldado Y fíjense que dentro de ese estudio Un momentico, Sheila Y termino la aplicación y te digo Dentro de ese estudio Estábamos hablando de las competencias ciudadanas De cómo me debo comportar yo Entonces, y yo les hablo que Que tenemos establecido en la constitución política Derechos y deberes Y uno de los derechos es la libertad religiosa, ¿cierto? La libertad de culto Eso era lo que tenían que tener en cuenta ustedes Para responder esto Oye, pero si hay libertad de culto Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es coherente? ¿Qué quiere decir? Que está Que sí Que sí se podría dar con el fallo Quieren cambiar Porque la B no es la respuesta Señora, para mí es la D ¿Qué? Para mí es la D ¿Alet? No La D Edward 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 Mauricio La D Edward, tu apellido Edward Mauricio Díaz Ramírez Señora, yo creo que es la C ¿Quién cambió para la C? Mierda C Yo, africano Juan Palomino Juan Palomino Y Danilo se cambió Señor, sería la A No, señor Yo digo que sería la A Por la A que digo Porque en la constitución política Todos tenemos derecho a la libertad Y a nuestra religión Yo digo que sería la A Sí, señor Es la A, señor Señor, yo también digo que es la A Bueno, oye Yo también digo que es la A Bueno, vamos a ver que dice la A Dice la A, dice Ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado Y su inmediata desvinculación de la institución Es la D Es la D Es que hay que leer bien, cierto Porque o sea, desvincularlo y ya Eso sería atentar contra el hecho de que él quiere prestar su servicio Fíjense cuántos derechos se estarían violando ahí Pero hay que tener en cuenta el derecho que tiene la persona de su libertad de culto No se dice ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares Y portando con orgullo la dotación militar Porque es que en ningún momento él no ha dicho que él no quiere ser soldado Simplemente está hablando de ese momento de la utilización de las armas Bueno, vámonos con otra preguntita que es de historia Conocimiento de historia Vamos a ver cómo está en historia Este es historia de grado noveno Wow, ¿quién llegó tan tarde ya casi terminándose la clase? ¿Quién me habla? Que yo no estoy viendo toda la pantalla, por favor Me dice Danilo Martín Segovia Martín Segovia ¿Tú dices que la A? Señor, también dijo que la A También él dijo que la A La violencia política La A La violencia política Uy, qué bien Los felicito a ustedes Va a ir muy bien en historia Caramba, qué bueno Eso sí me alegra muchísimo Yo te lo dije a todos Qué chévere Me encanta Ya habla Martín Ya habla Martín Sí Bueno, fíjense qué ocurre También cuando nosotros estamos en este proceso ahorita Porque ustedes tenían que decir la respuesta Los demás escuchan Ya lo dice Y yo salgo Yo creo en Dios Y ta, ta, ta Eso genera que la gente con esas ganas que tiene de salir Mire cómo somos los seres humanos Nosotros estamos dados y estamos si no tenemos una personalidad Y si no estudiamos Y si no Y si no nos centramos En una situación en donde No converjan los anuncios publicitarios Nosotros nos dejamos llevar Y entonces la masa va La masa de la población va donde lo que está diciendo el periodista Y entonces todos nos vamos allí A detrás Ah, no, es que ya el periodista de RCN dijo Y de Caracol dijeron que podíamos salir sin tapabocas Y ya todo se acabó y podemos volver al colegio Pero no hemos atendido a lo que dice la ciencia No hemos atendido a lo que dice el infectólogo No hemos atendido a lo que están diciendo el personal de salud Lo que ocurrió cuando inició la pandemia Querían agredir a una enfermera cuando la veían en la calle Querían agredir ¿Cuántos casos no vimos de los médicos que fueron agredidos? Entonces miren cómo el ser humano dentro de ese comportamiento ¿Cómo no agredo yo a una persona? Cuando yo estoy al tanto de las situaciones que se generan en mi ambiente Y que yo conozco a fondo Todos los procesos que se generan en los espacios en donde yo vivo Nuestro entorno es importante conocerlo Porque del conocimiento que yo tenga de mi entorno Van a surgir muchísimas interrogantes O van a generarse muchísimas respuestas A las interrogantes que se vayan dando en su momento Bueno chicos La estudiante María Soncedo tiene la mano levantada Sí María, discúlpame María, te escuchamos María Buenos días señor, es que era para decirle la pregunta anterior Cuando yo la había dicho primero la vez Pero ya pasó Bueno chicos Mirándolo desde el punto de vista de conocimientos Mirándolo desde el punto de vista de estos conocimientos Que vamos adquiriendo desde que entraron ustedes a grados 0, 10 y 11 Que complementa ¿Creen ustedes? Es que es muy difícil responder una pregunta tipo IFES Y porque, a ver, quiero escucharlos Hello, no se me desconecten todavía Danilo O Danilo Porque no les gusta leer No nos gusta leer Ajá ¿Quién más? Señor, tenemos bien Tenemos que pensar bien en lo que vamos a responder Tenemos que Sí Señor, porque a veces No nos dedicamos ni a leer Ni a entender lo que nos está diciendo la lectura Y por eso a veces No, o sea No contestamos A veces hay personas que contestan así A la loca sin leer Ni interpretar lo que dice la lectura Muy bien ¿Alguien más quería? Bueno chicos Eh, Eduard Dime Eduard Señor, porque no Señor, porque no paramos un poquito nuestro tiempo Analizar, a leer, a comprender Esa lectura Por eso es que Nos va mal en la lectura María Camila ¿Ibas a decir algo? Muy bien Siempre hay dos respuestas parecidas Y por eso nos confundimos Nena Bueno A eso Importante eso que tú acabas de decir Siempre Es que todas las respuestas son correctas Resulta Que de esas dos respuestas Y tenemos que empezar Por mentalmente Con esa rapidez Que tenemos los seres humanos Para analizar Descartar de una vez Dos respuestas Chincha Esta no, esta no es Y de esas dos Hay una Que tiene Lo Todo Todo lo que dice La otra respuesta O sea Tiene las respuestas Incluidas De manera Puede ser Visual Que tú vistes Ahí enseguida Porque hay unas respuestas Que son Yo la veo Y enseguida Digo En salud La vida política Porque eso se genera Perfecto Lo decía en la imagen Pero hay unas respuestas Que son abstractas Que no la ven Que tú tienes Que ingerir De acuerdo al texto Que te están presentando Entonces Esa recomendación Y afortunado usted Que tiene una excelente profesora De lectura crítica Tiene un excelente profesor En filosofía Eso es fundamental Ese aprendizaje Con ellos Y bien chicos Vámonos Para finalizar Ahora sí Quiero que me digan ¿Por qué Les pareció Interesante La clase? ¿Por qué Es importante Tocar Estos temas? Tania Para mí Me parece Importante Tocar estos temas Porque Nos indagamos Más Sobre los que Nos van a presentar En las pruebas IFE Porque Nos indagamos Más En lo que Pasa En la vida Diaria Y Porque Sabemos Cosas Más importantes Sobre Este tema Yaelis Díez ¿Qué es que eres tú Yaelis? Y ese Señor Listo Yaelis Bueno Voy a dejar de compartir Pantalla Para hacer una Captura Ah El profe Leonidas Ya ha hecho Captura de pantalla ¿Cierto? Sí señor Ya ha hecho Varias La clase Se está grabando Bueno Listo Profe Le agradezco Ok Bueno Chicos Ahora sí Les escucho Señor Porque Aprendimos Cosas Que nosotros No sabemos Sobre la vida Diaria Bien ¿Como cuáles? A ver Dime ¿Qué aprendiste Hoy? Nuevo Sobre Cosas Sobre La sociedad Sobre Cosas De la Política Cosas Que nosotros No sabíamos Listo Caled Muy bien ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí Dime Sheila ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aprender Interpret Sí ¿Alguien más? Sí cada día. Sí, Sheila. Sheila. Hola, Sheila. Dime, nena. No te escuchamos, Sheila. ¿Sí? Sí. Listo. Muy importante para aclarar las dudas. Bueno, muchachos, me agradó porque hubo mucha participación, muchísima participación. Gracias, profe Leonida. Sin usted, no sé qué vamos a hacer nosotros, los docentes ahí, usted siempre apoyando este proceso que tiene que ver con las tecnologías. Y fíjense cómo es importante, muchachos, ustedes los jóvenes tienen esa ventaja de aprender muy rápido, tienen una mente fresca, denle, denle provecho a esa mente fresca que tienen y nutranla, nutranla de cosas importantes que va a ser y va a redondar en beneficio para todos ustedes. ¿Alguna otra cosita, chicos? ¿Alguna pregunta? El próximo encuentro tiene que ver con las socializaciones ya de los, de las respuestas de esos, de ese taller. He recibido un solo taller de la guía 2. Faltan muchísimos talleres de la guía 1 y es un taller supremamente sencillo. Ya ese taller se los dejó el profe Gaona. Yo lo estoy calificando. Yo lo estoy calificando y ya una tercera guía sí la estaré elaborando yo con cualquiera de esos aspectos históricos dentro de la sociedad para entrar en sí a los fenómenos que han ido marcando y haciendo historia en nuestra sociedad. ¿Algo más, chicos? Bueno, fue un placer. Rofe, Leonida, gracias. Tengo clase ahorita con grado sexto y no quiero que me suceda que van a estar los chiquiticos que son más impacientes. Les agradezco a ustedes, muchachos, por la espera. Ya vamos a ir corrigiendo todas estas fallitas que se nos han ido presentando. De nada, siempre a la orden. Les recuerdo a los jóvenes estar pendientes que voy a estar compartiendo un segundo vínculo, un segundo enlace para la sesión de mañana. Empezamos mañana a las ocho, según el horario que tenemos establecido. Mañana tenemos matemáticas con el profesor Ariel. Vamos a cuadrar con él, vamos a cuadrar con él la clase. Entonces, les agradezco mucho su participación, su orden. Señor. Bueno, profe, muchísimas gracias. Chao, señor. Chao, señor. Chao, señor. Chao, señor. Chao, señor.